A María y a Dilberto lo encontraron En el jala que jala 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 Lo encontraron, lo encontraron En el jala que jala Lo encontraron, lo encontraron En el jala que jala Y le queremos mandar un gran saludo Al chupiquitito Al coletito Ay, 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 ay Jala, jala, jala viejo A María y a Dilberto lo encontraron En el jala que jala 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 Lo encontraron, que lo hallaron En el jala que jala Lo encontraron, que lo hallaron En el jala que jala Lo encontraron, que lo hallaron En el jala que jala Lo encontraron, que lo hallaron En el jala que jala A María y a Dilberto lo encontraron en el jala que jala Lo encontraron que lo hallaron en el jala que jala Y jala que jala, jala que jala, jala que jala, jala que jala Y jala que jala, jala que jala, jala que jala, jala que jala, jala que jala Oiga pariente y no quiero que sea mal pensado Usted agarra una cuerda y jala, 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 jala viejo A María y a Dilberto lo encontraron en el jala que jala En el jala que jala, en el jala que jala, en el jala que jala Lo encontraron que lo hallaron, en el jala que jala Lo encontraron que lo hallaron, en el jala que jala Y el señor en los cimales, Nelson Araya, eh Y vacilaron, eh, no Y esos teclados, valiente Báilalo, 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 báilalo Y jala que jala, jala que jala, jala que jala, jala que jala Jala que jala, jala que jala, jala que jala, jala que jala ¡Gracias!